La preparación ha sido, después del partido contra Pachuca, inmediatamente pensar en la Liga y el compromiso de mitad de semana y después acá en el Pura. Sí, ya estamos metidos de lleno en lo que es esta fase final. Sabemos que es otro torneo, se juega diferente, son partidos de 180 minutos. Entonces vamos a tratar de sacar un buen resultado en el partido de ida, nos toque quien nos toque. Sabemos que tenemos que ganarle al rebate, se nos enfrente, se nos ponga encima. Entonces vamos a tratar de sacar un buen resultado el día miércoles. Hasta el momento sería Pachuca, puede cambiar y va a cambiar seguramente, pero ¿cómo los deja al momento esta Liga? No, te repito, sabemos que ahora todos los rivales se vuelven difíciles. Sabemos que es un torneo muy diferente. Hasta ahora como tú dices Pachuca, pero hoy pueden cambiar varios resultados y por ahí nos puede tocar Toluca, Chivas, no sé. Y que nos toque, sabemos de la importancia que es ahora que el equipo está en una liguilla después de tantos años. El aspecto físico, Peñalba y Keiko, mencionaba el doctor que podrían estar, pero estuvo estando como un cambio ahí constante con el equipo a lo largo del torneo. Sí, ahí por ahora están entrenando por separado los dos, pero bueno, vamos a esperar de aquí al día del partido a ver cómo evoluciona. Y si no, digo, todos estamos preparados para tomar esos puestos que dejan ellos vacantes. Vamos a tratar de hacer lo que vienen haciendo ellos o si no mejorar el funcionamiento del equipo. Michelle, llegó la hora de la verdad, ha hablado con ustedes, el maestro Rino, ¿tú algo más especial? ¿Los ha concientizado sobre este momento? Sí, sí, ha hecho mucho énfasis en que no es partidos como los que jugábamos. Ahora tenemos que estar preparados mentalmente y físicamente para estos partidos de 180 minutos, no volvernos locos en el partido de ida y poder concretar el pase de semifinales en el partido de vuelta. Viendo las combinaciones, seguramente son Pachuca, Querétaro, Yatlas, los rivales, ¿a quién preferirías? No, creo que nunca doy un preferido. Creo que el rival que nos toque, vamos a jugarle como venimos haciéndolo todo el torneo, tratando de sacar ventaja, eso sí, en el partido de ida para regresar a casa con un resultado cómodo y poder manejarlo a nuestro gusto. Michelle, ¿qué opinión te merece Cholos que queda afuera, que mucha parte del torneo fue líder y que ahora está afuera? Sí, fue creo que uno de los equipos que sorprendió, a pesar de que duró 3, 4 jornadas de superlíder, ahora está afuera. Es algo que sorprende, pero ahora nos preocupamos por nosotros y vamos a tratar de finiquitar el partido de ida para estar leyendo metidos en la cita. Después de lo de viernes, ¿qué aprendió Veracruz para la liguilla? Bueno, queremos aprender a manejar los partidos, sabemos que, como dice el profe, si no se puede ganar tampoco se va a perder. Entonces, si por ahí tenemos un resultado que nos puede favorecer, tratar de manejarlo a nuestro criterio. Michelle, ¿qué le faltó a Veracruz para mantener este liderato general y ayudarle a Julio Forch al liderato de goleo? Bueno, en casa, con Pachuca, con el estadio lleno, ¿qué le faltó? ¿Cuál es el balance de ese partido? Bueno, creo que eso fue algo que nos llevó a perder el liderato, el poder tratar de ir a buscar más goles y buscar que Julio sea el líder de goleo. Ya digo, ya tenemos el empate, probablemente con ese punto nos puede haber dado el liderato. Pero, bueno, nos ganaron las ansias de poder lograr que un compañero quede al líder de goleo. Futbolísticamente, ¿veracruz es un equipo equilibrado o cómo lo defines de cara a lo que será la línea? Sí, sí, creo que tenemos un equilibrio en todas las líneas. Somos un equipo que tiene mucho el balón, que sabe jugar, pero sí de repente cometimos errores puntuales, que es no saber manejar en los últimos minutos los partidos y que ahora eso nos deja un aprendizaje para los partidos de línea.